¿Jugó de contención? Dije, el vikingos, pues no, los vikingos, ni que fuera novena de béisbol. Aquí está Córdoba y Rodríguez y compañía de la América. Llegó a Monterrey para jugar la vuelta. Va en desventaja en el marcador 2 a 1, después del arbitraje polémico de la cancha del Estadio Azteca. Y vamos a escuchar a los aficionados. Braulio, cuéntame, ¿ves esperanzas para que la América pase semifinales? Sí, hace la remontada en Nuevo León. Porque el cuadro que va a salir, va a salir a dar todo, tiene que salir a ganar. A dar todo, es ganar o ganar. Pues yo digo que sí, creo mucho, porque si algo caracteriza a la América son las remontadas. ¿Te gustó la alineación que presentó el piojo o le moverías algo? Pues sí me gustó, pero más que nada por los jugadores, pero a Giovanni lo veo que le falta ritmo. Si la América no es campeón, ¿Miguel Herrera se tiene que ir? Claramente que sí, creo que sería ya terminar un ciclo y que vengan nuevos inicios. Y en caso de que a la América le quiten a su entrenador, a Miguel Herrera, ¿a quién te gustaría que llegara a Coapa? Me gustaría que trajeran a Mohamed. Sería bueno Mohamed. ¿Por qué? Pues él los trajo bien. Sí, la verdad, así debería. Mohamed otra vez de regreso a la América. La fe de los americanistas en lo que puede ocurrir el día de mañana. ¿Creen que pueda la América remontar? Pues cada, cada, no solo en el fútbol, no solo cada partido es diferente, sino cada jugada es diferente, ¿no? Hay jugadas muy parecidas, pero ninguna jugada es igual, todo es diferente. Y puede ser que la América sea una versión diferente el siguiente partido de lo que fue el anterior. Pero enfrente está un equipo con mucha experiencia en liguillas y con mucho oficio y con mucho dominio de su forma de jugar. Que es Tigre, ¿no? ¿En casa? Nueve años y medio trabajando con Ferretti, la organización siempre ha tenido continuidad, es muy sólida. Y si, aparte, si vuelven a Huel, que hay probabilidades de que jueguen a Huel otra vez, pues yo creo que es complicadísimo para la América. Yo no lo veo tan fácil. No, pero puede ser. ¿Quién pensaba que Monarca sacaba el resultado en León? ¿Verdad? Ahora, los dos que cerraron de visita están en las semifinales. Ganaron los dos. Y ganaron. Entonces, no descartemos la posibilidad del América. Lo han dicho muchos, yo no lo digo, pero muchos lo dicen, es un animal de liguillas. Vamos a ver si es cierto. La diferencia es fiesta. Ah, tú también. Yo lo digo, yo lo digo. Esa es tuya, Héctor. Sí, muchos ya la agarraron para sí, pero está bien, está bien. La diferencia de esos dos que avanzan de visitante es uno que llega con el empate y el otro que va ganando. Aquí va perdiendo. Aquí va perdiendo, sí. Esa es la diferencia. Y aparte, en ese partido, a ese animal de liguillas lo domó Tigres. También los animales en cuatro. ¿Qué dirán de entonces los aficionados de Tigres? Si Tigres queda eliminado, entonces ya un cambio técnico porque ya se acabó su ciclo. No, no, no. Ninguno de los dos, lo del América. Lo del piojo en América. Lo del piojo en América. Lo del piojo va a seguir en América. Lo del piojo va a seguir en América. Súper bien. Yo también lo creo. No debería de irse si pierden, pero está complicado. Pero contra un muy buen rival. Es la realidad. ¿Cómo esperas tácticamente el partido, Mario, considerando que el América está en desventaja? El América tiene todas las posibilidades de dar un gran partido, una gran campanada. ¿Pero de ganar la serie? De ganar la serie y de eliminar a los Tigres. Es decir, lo puede hacer. Tiene los jugadores para hacerlo. Entonces, ¿crees que Tigres no puede? No, bueno, bueno. Ah, pues creo que el América puede ganar. Es que si tiene los jugadores para hacerlo, los Tigres también lo pueden hacer. Es decir, ¿pero qué tiene a su favor Tigres, Mario? ¿Qué tiene a su favor? Bueno, la localía nada más. Pero nada más la localía. No, no, creo que nada más la localía. Para mí, nada más la localía. Como equipo, el plantel, para mí es mejor el de la América. Para mí. A mí me gusta más el de la América. El de los Tigres, está muy bien Guiñac, tiene buenos extremos. Los dos volantes muy buenos. En el trabajo táctico, creo que tiene más continuidad el trabajo táctico de Tigres que el de América. Bueno, espero también que mejore mucho el trabajo táctico de Miguel. Si mejora, no tengo duda que este América puede ser superior el día de mañana. Aquí hay plantel para hacerlo, sí. Para mí, sí. Si es una apuesta, yo me quedo más a pensar que sí lo hace la América por una apuesta a los argumentos que igual son más sólidos. Claro, porque, por ejemplo, ¿qué nos puede garantizar que Giovanni por fin despierte en el partido de mañana? A Nico Castillo, que por cierto va a estar en la banca, aparentemente, para el partido. No, no creo, ¿eh? Frente a los Tigres, Nahuel Guzmán, que parece que va a jugar. Hizo el viaje. Como titular, hizo el viaje, sí. Ahí están los horarios para los de vuelta de mañana, de cuartos de final. Y Santos también puede ganar. Todavía no es el tema. Perfecto. Yo creo que Santos puede ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!